Y el Doctor en Casa, en este espacio dedicado a la cirugía plástica, estamos junto al Doctor Pedro Vidal y a una importante invitada, Pedro, ¿no es cierto?, junto a Flor Pérez. Gracias, Flor, por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias a ustedes. Para hablar de un tema que es muy interesante y que espero que usted en la casa también vaya comprendiendo e entendiendo cada vez más, vamos a hablar de la abdominoplastía. Me gustaría partir por Pedro, ¿te parece?, para que Pedro nos explique qué es la abdominoplastía y después vamos a entrar en la historia de Doña Flor. ¿Sí? Claro. Súper. Muy bien. Hola, buenas tardes. La abdominoplastía es una cirugía en la cual nosotros tratamos de sacar grasa y tensar la pared abdominal y en la mayor parte de los casos sacar un pedazo importante de piel. Correcto. ¿Qué es lo que está buscando uno? Simplemente recuperar un poco el aspecto de la pared abdominal y de la cintura que tenían antes de los niños. A ninguna mamá le gusta quedarse con esa guata colgante. Ahora, hay personas que son flacas, pero igual les cuelga un delantal más chico, más grande. Ahora, en los casos en que suben mucho peso, este delantal puede ser un tormento porque se llena de líquido, de mal olor, de hongos, no se pueden abrochar los zapatos, hay una serie de molestias muy importantes que se van produciendo, además de todas las, esas son las físicas, pero también está la psicológica. Pararse sin ropa frente al marido o ponerse un bikini se convierte en un suplicio. Y la mayor parte de estas mamás comienzan a no hacer eso. Y las conviven, vamos a la piscina, vamos a la playa, esto, lo otro. No, sabes que no quiero. Te vas restando de las actividades del día de día. Exactamente, comienzan a limitarles la vida diaria y el gozar de la vida natural, de la familia, de las personas. Entonces la abdominoplastía lo que trata es devolverles un poco la forma que tenían antes de la cirugía y muchas veces logramos llegar un poco más allá. Ahí vamos a hablar con algunos pacientes. Preguntarle a Flor directamente parte de lo que ya describe Pedro en su experiencia. ¿Te sientes interpretada por eso también? ¿Te pasó eso a ti, Flor? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo hace 20 años yo me quería hacer la abdominoplastía, yo hacía ejercicio. Me sentía mal conmigo misma al mirarme al espejo. Hace 20 años que estás detrás de la abdominoplastía, fíjate. Sí, sí. Y bueno, ahí empecé a ver, a ver la alternativa para poder operarme. Quiero ir un poquito antes de la cirugía. ¿Sabes por qué? Y te agradezco mucho estar con nosotros hoy en el programa. Porque hay muchas personas que están en la casa hoy día. Mujeres como tú, hombres también, que tienen esta situación, que están pasando por este proceso. Y de repente nosotros nos atreven. Describen un poquito qué te pasaba con esto. Por ejemplo, Pedro decía el temor de estar frente a tu pareja, por ejemplo. El tema de ponerte un traje de baño para ir a la piscina o ir a la playa. Cuéntanos un poquito de tu día a día, de cómo viviste estos 20 años con esto. Bueno, lo peor es el día a día porque a mí siempre me ha gustado usar vestido. Ya. Y la verdad es que en verano, sobre todo, yo me ponía un vestido y se me apegaba la piel, ya se me notaba mi guatita delantal. O sea, el vestido quedaba pegado, claro. Quedaba, claro. Y siempre tenía que usar la ropa ancha y larga. Bueno, y así fueron pasando el tiempo. Yo me acostaba con mi pareja, mi marido en este caso. No me gustaba que él me viera siempre... Con mucho pudor, quizás. Exactamente, toda tapada, digamos. Cuando me acostaba, le encantaba abrazarme, pero a mí no me gustaba que me tocara la guata. ¿Te sentía incómoda? Incomodísima porque yo sentía que él, no sé, tocaba, no sé, cualquier cosa, una gelatina por la guata. Porque aparte, la guatita yo cuando me iba de costado, de lado, se me iba para el lado. O sea, era como una cosa que me aislaba de un lado para otro. Siempre trataba para que él me tocara estar de espalda solamente. Es una zona, además, que transpira más. Exactamente. Pedro ahí lo decía, es una zona como que queda en un pliegue, Pedro, ¿no es cierto? Se produce más transpiración, sobre todo en el verano, por toda la vida. Puede ser insoportable. Sí, puede ser insoportable. Insoportable, en ocasiones, me ha venido a ver una persona por primera vez y me dice, oye, yo no había pensado en hacer esto. Ya. Hasta que mi hermana, que estaba sentada al lado mío, me dijo, oye, hay un olor a hongo. Claro. Y ahí, esta niña se fue a la cresta. Claro. Y dijo, no puedo seguir así porque si mi hermana me lo dice, quiere decir que mi marido, mi pareja o todas las amistades no me lo dicen, pero huelen lo mismo. Claro. Entonces, ese es un recuerdo que es muy fuerte, de hace uno o dos años, de alguien que me dijo, vengo porque mi hermana me encontró con olor a hongo. Claro. Y yo sé que tengo, me dijo. Le miré, efectivamente tenía una cosa. Y lo que pasa es que cualquier superficie húmeda se llena de hongo, se llena de bichitos, de bacterias que no son agradables. Entonces, eso también se puede molestar, irritarse, se cose, así como el poto de las guaguas. Entonces, es una molestia constante, fuera del tema psicológico que Flor está describiéndolo, que no quería que la vieran, que no quería que la tocaran, que no se han puesto bikini. Entonces, cuando vienen a la consulta, yo les digo, ya, pues negociamos. Tú te haces esta operación, pero después bikini. Y algunas dicen, no, 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 yo bikini no me voy a poner. Entonces, ¿para qué yo te voy a operar? Ah, entonces tú le ponías la condición de bikini. Sí, sí. Y en general, me ha ido súper bien en eso porque eso implica también que la niña se va a desnudar frente a su pareja. Porque el bikini implica algunas cosas. Y nos ha ido súper bien en eso. Pedro, quiero ir un poquito más atrás, aprovechando el testimonio de Flor, a quien agradezco de nuevo su presencia. Mira, esto, el abdomen en delantal, ¿no es cierto? En el caso de ella, y en el caso de muchos pacientes, son ganancias de peso muy grandes y después pérdida de peso también brusca. ¿En qué estoy pensando, Pedro? En que hay pacientes también que en otras cirugías se hacen, por ejemplo, cirugía bariátrica. Que hay muchos pacientes que se hacen cirugía bariátrica. Así es. ¿No es cierto? Pero el concepto, para que la gente lo entienda, es mucho peso, pierdo rápidamente peso. No necesariamente. Pero expliquemos un poquito ese concepto. Javier, abdomen en delantal significa un abdomen que cuelga. Claro. Nada más que eso. Hay muchas niñas que se embarazan, tienen su guagua y son flacas antes, durante y después del embarazo. Igual tienen abdomen en delantal. Lo que pasa es que lo tienen más delgado y a lo mejor no les transpirará tanto. Pero todas las mujeres, es una cosa de sentido común, esto se va a inflar porque tiene una guagua que pesa 4 kilos adentro. Y si sube los 10 o 12 kilos que corresponden naturalmente en el embarazo, bueno, son 10 o 12 kilos más esos 4, más todo lo fluido y todas las cosas. Bueno, es inevitable que la piel no se va a retraer completamente. Claro, claro. En algunas personas, y hay excepciones, pero una golondrina no hace primavera. Hay que tener súper claro que nosotros vemos algunas pacientes muy flacas que nunca necesitaron una abdominoplastía. A pesar de haber tenido su guagua. Ciertamente, el sobrepeso, el subir muchos kilos en el embarazo, los muchos embarazos, el gemelar, cualquier cosa de ese tipo lo empeora. Pero tenemos que pensar que esto es una cosa que afecta por lo menos al 60, 70% de la población de mujeres que han tenido su guagua. Y no todas son gordas. Hay muchas que son de peso normal. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Subió mucho peso? No, no, lo que pasa es que se estiró esta cuestión y después va a caer, va a colgar. Es inevitable. Ahora, el sobrepeso lo empeora atrozmente, sin duda. Claro. Atrozmente, o sea, es la peor combinación. Pero comer es tan rico, comer es una actividad social. Pero la imagen que vemos en pantalla, y que está ahí al leito para que tú nos puedas describir qué estamos viendo ahí. Esta señora que se ve en pantalla es una mujer que claramente tiene una cicatriz entre el ombligo y la zona pública. Claro. Cicatriz vertical. Esa cicatriz vertical significa, en los tiempos actuales, que tuvo una cesárea de urgencia. De repente, y me pasa toda la semana, alguien llega y me dice, oye, me hicieron una cesárea, pero me operaron mal. Mira, espérate, ¿y tú sabés qué estaba pasando con tu guagua? No mucho. Te aseguro que tu guagua estaba con un cordón alrededor del cuello o estaba en asfixia. Y el doctor lo que hizo fue sacar a tu guagua. ¿Qué edad tiene tu niño hoy día? Trece años. Y está bien, ¿no es cierto? Entonces, dale las gracias a esa cicatriz y al doctor que se atrevió a hacerla rápido. Claro. Porque eso no es operarme mal, eso es una realidad que pasa de repente. Y qué bueno que se explique, Pedro. Es que los pacientes dicen, me operaron mal cuando ven una cicatriz. Y a ver, ¿pero se infectó la herida? Sí, me tuvieron que meter, entonces no te operaron mal. Claro, claro. Tuviste uno de los detalles, como ir a Viña y se te pincha el auto. No es que la carretera estaba mala, sino que había un clavo. Bueno, las cosas pasan. Entonces, en esa señora que se está viendo que la operación tiempo tenía el antecedente de una cesárea vertical. Y entendámonos que cuando hay una cirugía de ese tipo, es una cirugía de urgencia. Pasa lo mismo con la cirugía de la vesícula, que dejan una tremenda cicatriz. Que es la antigua, se llama cicatriz o incisión de cóger. Claro. Pero también me dicen, es que no pudieron sacármela por la paroscopía. Que realmente no se puede. Así es la cirugía. La cirugía es una ciencia muy blanda. Bueno, entonces, ella tiene característicamente un exceso de grasa, por supuesto que lo tiene. Pero lo que más tiene es piel suelta, que tiene mucho menos inervación que el resto. Y una cosa que tú vas a oír, y que la Flor te puede decir, es que las pacientes dicen, tengo como piel muerta. Porque sienten menos ahí. ¿Te pasaba eso, Flor? Sí. ¿No sentías tú? Sí. Entonces, cuando a alguien le toca, es como que estuviera tocando una cosa blanda, pero que es como la mesa. Entonces, es rara. Es rara la percepción. Este fenómeno que vemos ahí, con o sin la cicatriz vertical de la cesárea de urgencia, es lo típico. Eso lo tiene un tercio de la población. Porque un tercio de la población tiene un sobrepeso importante después de los embarazos. Entonces, esa es la respuesta. Y a ella hay que hacerle, por supuesto, un poco de lipo en la zona. Una, después botar el pedazo de tejido y piel que sobra, unir los músculos. En el caso de ella en particular, le subimos un poquito las mamas, que las quería una gota más alta. Pero eso es una cosa especial. Pedro, en ese caso, al hacer el abdominoplastía, ¿retiras entonces? ¿Sale también en eso? ¿Sale la cicatriz? ¿La antigua cicatriz de la...? Sí, por supuesto. ¿Sale todo? Por supuesto, tú la ves después y no es vertical. Claro, no está la cicatriz vertical. Ella me describió eso. Doctor, tengo un poto aquí adelante. Claro que tiene un poto, porque si tiene una línea... ¿Así te dijo? Ah, sí. Eso es una cuestión que se oye muy frecuentemente. Ah, sí. Sí. Entonces, y claro, si ella mostrara toda esa parte solamente y se expandiera el resto del cuerpo, uno pensaría que es un poto. Tiene toda la razón. Los pacientes saben muy bien lo que tienen. Hay que cuidarse con esto, porque después de la cirugía hay que decirle, ya, pero espérate, pero tú estuviste subiendo, no sé, un kilo y medio, dos kilos al año durante 15 años. Son 20 kilos. Entonces, hay que cuidarse para quedarse como estamos. Esta cirugía es maravillosa una vez. Si uno tiene que hacerle retoque y cosas porque volvió a engordar, porque algo le pasó, el resultado no es tan bonito. La primera vez es maravilloso y, bueno, ahí les puede contar Flor. Flor, ¿y tú cómo te sientes, cómo quedaste, cómo fue el proceso de la cirugía? Bueno, lo primero es que no podía haber quedado en mejor manos que en el doctor. Ah, ya. Me entregué total a la semana. Nunca, ahora si me pregunta, no sufrí de dolores, sino que fue que cuando uno le hace la cirugía, le cuesta levantarse, pararse, porque me da la sensación que si yo me paraba o me enderezaba bien, me iba a abrir completa de la cirugía. Pero con los médicos... Sentías como que los puntos se pudieran soltar. Claro, claro. Todo el mundo tenía esa idea. Claro, claro. Entonces, empecé a caminar como un poquito en coche. Sí, y me costaba un poco ponerme los zapatos, esas cosas. Pero de dolores, no sufrí de dolores. Usan fajas. Tienen que bajarse. Usan fajas. Sí, sí. Y ahí hay una cosa reinteresante. Perdón que te interrumpo un segundo. Si uno mira la imagen antes de la cirugía y después, inevitablemente es como que ella tuviera, la persona después de, tuviera una faja puesta. Claro. La tiene puesta. Lo que pasa es que son suturas internas. Claro. Eso es lo que yo llamé hace unos años el corsé anatómico, porque es volver a ser un corsé muscular. Interno, ¿no es cierto? Interno, exactamente. Y eso ya no se lo puede sacar. Entonces, hay que preparar, y Flor te puede contar, cuando tienen la guata extendida, los pulmones bajan y los pulmones están como gato campo. Relajado, abajo. El tórax no hace así, sino que hace así. Por lo tanto, es la guata. Eso significa que hay que preparar esta cirugía poniéndole una faja que le comprima y le lleve el pulmón antes de operarla, lleve el pulmón a donde estaba normalmente y se vuelva a acostumbrar a respirar así. ¿Cuánto tiempo antes, Pedro? Unas tres, cuatro semanas. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Correcto. Y día y noche. De modo que cuando salgan de la cirugía, que ya no se pueden sacar la faja, porque la faja está adentro, es un corsé interno. Entonces, si no las preparamos, no podrías respirar. Oye, qué impresionante, y no sé si te pasa a ti, Flor, y yo creo que usted que está en la casa, está viendo el programa, sabe mucho estas cirugías, como la cirugía de moda. Ah, no, ¿qué te hiciste? Por ejemplo, la gente dice una lipo. No, una abdominoplastia. Y son cirugías que tienen que tener una preparación, como lo dice Pedro, que no es menor. O sea, esto no es ir, tocar el timbre de cualquier cirujano y decir, oiga, me puede hacer una ya, pasa, mañana topero. No, pero hay preparación. Sí, pero hay muchos cirujanos que lo hacen bien. Yo les digo siempre a los pacientes, mira, siempre es bueno que vaya a una segunda opinión, incluso después de venir a ver, no tengo ni un problema, que vean una segunda opinión. Y les digo, fíjese en el cirujano y en el lugar. Qué importante. Porque si el lugar no tiene las condiciones mínimas para reaccionar ante un problema, estamos fritos. Uno no va a viña si no tiene neumático repuesto y de repente se mete en una cirugía en un lugar que no tiene ni UCI, ni tiene los elementos necesarios para resolver un problema. Flor, el marido, los hijos, ¿qué dicen? No, el bikini primero. Ah, el bikini primero. ¿Cuándo viene el bikini? Llevo dos meses, doctor. Por eso. Llevo dos meses. ¿Y para el verano? Ah, sí, por supuesto. Ah, una vacación de invierno se ha ido al norte. Sí, sí, no, están felices. Mis hijos, sobre todo mi hija, me dice, uy, mamá, te estás viendo tan regia que vamos a parecer hermana, me dice, porque ella tiene 30 años. Me dice, mamá, me dice, estás súper bien. Aparte que la cirugía me quedó, quedé feliz, o sea, estoy feliz. Hablamos, fíjate, de un tema físico, pero tú mencionaste. Y mencionábamos acá un tema emocional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema del pudor, de la vergüenza y todo. ¿Cómo se siente respirar esa libertad emocional hoy día? Mira, en mi caso yo me siento regia, ahora ya no me da vergüenza que mi marido llegue y entre al baño y me vea que me estoy duchando porque me veo persona. ¿Te sientes más segura? Me siento segura. No sé, y feliz con mis resultados. Qué bueno. Porque cuando me vi en el espejo, la primera vez que me quise mirar, porque no me miraba siempre completa, cuando me vi, me di pena. ¿Sí? Sí, sí. Me dio pena de verme, de verme, hasta el ombligo, hasta el ombligo estaba triste. Que no estaba en el ombligo, que ya como que me estaba pidiendo auxilio, por favor, no sé, pero... Ah, algo por mí. Sí, sí, sí. Y justo cuando el doctor me vio, y era justamente eso, porque me reí con él, porque él me dijo, mira, el ombligo está pidiendo auxilio. Yo me lo vi también así. Ah, me lo vi. Sí, sí, pero mi autoestima, no sé, se me elevó. Sí, sí. Flor, muy, muy agradecido que haya estado hoy con nosotros, de este testimonio que le das, sin pudor, sin vergüenza, con esa alegría que tienes hoy día, para una cirugía que es muy importante y que sabemos que muchas personas hoy día necesitan. Gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros en el programa. Agradecemos a Pedro, por supuesto, y agradecemos a Clínica La Parva, que nos permite tener hoy día al doctor Pedro Vidal. Y nos va a mostrar fotos con bikini, ¿no? ¿Está comprometido? ¿En serio? Sí, absolutamente. Ah, ya, ya, hay una segunda parte de esto. Ya está comprometida, muy bien. Así será. Y agradecimiento, como decía, Clínica La Parva, www.clinicalaparva.cl, donde ahí puede encontrar, ¿no es cierto?, a Pedro y a un equipo muy completo en la clínica. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!